Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferroguar.es y os quiero mostrar esta manta antifuego del fabricante Care Plus, esto es una manta que no va a venir muy bien para apagar fuego, puede ser una segunda opción para acompañar por ejemplo a un extintor, viene presentado en esta bolsa roja muy llamativa, va certificado con un certificado EN 1899 2.1997 certificado, una característica que a mi me gusta es que llevo aquí un hojar, que así lo podremos tener colgado, ya que para sacar la manta sólo habré que tirar de estas dos cintas, tiraríamos de las dos cintas y entonces saldría una manta antifuego, que tiene unas medidas de 1x1, el fuego necesita tres cosas para que se vive, necesitamos un combustible, temperatura y oxígeno, bueno, con esta manta que está libre totalmente de amianto, taparíamos el fuego, si es un fuego menor de 1x1 y taparíamos el oxígeno, una de las tres cosas piramidales del fuego y bueno, lo taparíamos, lo apagaríamos, mejor dicho. Esto es como comentado, una alternativa también para acompañar a un extintor o para tenerlo en sitios como por ejemplo en nuestra cocina, ya que hay una estadística del 40% de los incendios se producen en la cocina, para tenerlo más cerca, en algún barco, en el camping, caravana, en nuestras actividades al aire libre, por si tenemos, ocupa muy poco espacio y bueno, tiene una manta que ocupa poco espacio ya que lo podemos llevar en nuestra bolsa y se despliega muy rápidamente. Espero que la información nos haya servido de ayuda. Un saludo.